Música Para el mundo señoras y señores Aymen Aymen Uviola Aymen Uviola Llegando al pal Desde el primer día que la conocí Dije que bestialidad de mujer Ya no hay artistas tampoco así Música 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 Cuando se asoma La sonrisa blanca Aymen es bella, sofisticada Y genial No quiero que digas nada más Música Que espectacular Gracias Música Vamos a poner la cosa buena Fue mágico, salí a la calle de Cuba Antes se voy a arrumar de un fregonal Azúcar Todo el mundo señoras y señores a la calle de Cuba Y yo lo voy a hacer bien y lo voy a hacer con gana Y voy a poner que me canto a mi música jugana Los huevos de nunca más Y nos vemos la gente Que vamos a demostrar a los hombres Los que hacemos las mujeres Y nos vemos Y nos vemos Desvino, desvino, desvino Asunida amén Y nos vemos Toda la chique Segura La monta Posca Y nos vemos Y el Latin Grammy es para... ...